yo quería hacerte una pregunta que creo que puede ser interesante porque claro, estamos hablando todo el rato que es ilegal y muchas veces personas como nosotros desconocemos cómo de ilegal son estas cosas, podemos hacerte un par de preguntas de las que hemos hablado y que nos digas de cuánto son las penas porque todo esto es cárcel a ver, soy ahogado, cabrón bueno, pero tío que ahogo más o menos alguna cosa sabrás invéntatela es broma, ¿no? pero no, en serio, imagino que tendrán penas muy duras no, pero bueno, a lo mejor podemos hacer incluso una búsqueda rápida de oye, esto, 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 ¿no? que se pueda encontrar fácil y además yo creo que ahora hay como un tú te piensas que por el simple hecho de, imagínate que nosotros tres nos dedicamos a robar las tarjetas y somos una organización criminal, ¿sabes? nos pones uno más si somos un circo no sé cuánto es el mínimo para una organización criminal, o sea que me lo acabo de inventar pero si es un grupo de varios colegas, amigos tal, organización criminal ya eso son, no sé cuántos años, luego le sumas eh, acceso indebido eh, estafa eh, falsedad documental eh hasta el punto en el que te pueden caer yo creo que mínimo cuatro, seis, ocho años, o sea que no es un poco de pavo, o sea no es ja, 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 que divertido o sea sí, mejor quedarnos como 17 grados podcast y no como segundo grado podcast ¿sabes? mejor que no o tercer grado o tercer grado depende de lo que nos den eh, claro por clonar tarjetas y por por robar clonar tarjetas y demás ¿cuánto puede caer? ¿podemos buscarlo? a lo mejor cuánto sí, yo creo que eso saldrá, ¿no? eh por ejemplo en España, ¿no? sí, en España sí, hablamos siempre de España clonar tarjetas pena noticia tu encargado en el CNI viendo tu búsqueda diciendo ah, vale más de 17 años de prisión pucupum ¿17 años? para dos hermanos por falsificar tarjetas de crédito hostias a ver, te está bien empleado por tocar donde no tienes que tocar ¿qué número has dicho? pero es que es o sea, te renta hacerte político robar que no entres en prisión hostia, te has puesto crítica social en un momento, ¿eh? pero, pero es que a ver, sí, sí estamos claros estamos claros de que España no funciona bien o sea, aquí eso lo tenemos ya todo claro le piden 6 años de cárcel por clonar tarjetas en Sahagún que no sé eso estará en León o en Afganistán no sé, tío pueblo de mierda Sahagún yo qué sé, tío lo siento a la gente de Sahagún son las 3 y medio de la mañana a las 4 vale, eso por clonar tarjetas pero, por ejemplo por hackear una página del estado ¿cuánto tiempo puede ser de cárcel? no lo sé hackear página estado pena cárcel noticias le podemos preguntar a Alka no, no, pobrecillo pobrecillo mío joder está reformado ya el primer resultado está reformado ya ¿es suyo? sí ¿en serio? hostia, claro nada, no tiene sentido que sea suyo no pone nada pero con lo mediático que ha sido 5 años para el hacker detenido que no sé quién es 5 años por hackear una página pública bueno por Buscón por meter el dedo donde no toca es que por eso me lo digo pregunta primero es que sale sale qué putada sale solamente Alka a ver es que es normal es que es lo mediático ahora el caso de Alka es justo lo que has dicho tú que no era un delito sino que le estaban intentando imputar varias cosas ¿no? sí, al final mira pone aquí dos años de cárcel para no sé quién también Alka es el problema de a quién le ha tocado los cojones y de qué forma en plan yo creo que no será solo el hecho de intrínsecamente lo que ha hecho sino hay una página de Legal Today o sea como el mundo today pero no, no se dedican a decirte pues las penas aproximadas en plan delito de hacking y comentario de sentencia eso a los cojones voy a buscar años dos años dos añitos por hackear una página pública tres, dos y cinco ¿no? por lo que hemos leído dos y cinco pero imagino que es el cúmulo de varias cosas claro y que habrá gravantes también claro el que habrá hackear es que siempre que haces la intención si intentas vender datos si lo reportas si no lo reportas si extorsionas con esos datos si extorsionas por ejemplo venta de datos ¿cuánta pena sería? para hacer ya una última yo que sé bro venta de datos yo que sé no soy científico hacker pena yo que sé voy a poner Estados Unidos por ejemplo ¿sabes? si para que no salga mira es que si no si no va a salir a casa cosa eso está claro no entiendes un ruso vale most wanted o sea ya te ponen en most wanted del FBI hostias es que claro yo entiendo que no es que podemos ver los most wanted del FBI que ahí veremos hackers seguro nunca me he metido en los most wanted del FBI pero eso es público ¿no? se puede hacer con facilidad una pena de hasta 20 años de cárcel en Estados Unidos uy hasta 20 años te pones a bailar funk brasileño vamos tú cha tú tú sí no 20 años a la sombra te dan para aprender funk brasileño pero lo que te apetezca bueno yo creo que él hablaba de huir yo creo que no hablaba de meterte a prender salsa en la cárcel hombre yo creo que puedes dedicar el tiempo a lo que te apetezca en la cárcel sí pero en Brasil no extradicción bueno esas cosas que le pregunten a Diony el bueno pues eso es lo que hablamos ¿no? que no son penas que no son gilipolleces hackers wanted by FBI ya está cibermoss wanted existe una sección de esas a ver podemos hay una sección específica de cibermoss wanted del FBI que nosotros esto no lo podemos enseñar o sí sí esto es público esto se puede buscar esto es público bro tiquití son todos rusos pakis o indios tío si os suena uno de estos esto es el sueldo de los cafés y moros también digo árabes pero fan tú quieres joderme y los que salen así como con un escudo porque es ¿tienen foto de ellos o qué? apt los apt son advanced persistent threat que básicamente son grupos muy avanzados que creo que lo hablamos en el último podcast sí que lo de anónimos lo comentamos que básicamente son peña que trabajan para el gobierno y se dedican a hackear pues otros gobiernos y tal o sea es un peña que estaban en la most wanted y les han dicho mi rey no 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 imagínate que a ver vamos a poner el ejemplo siempre con los otros tres los otros tres somos los putos hachas viene el CNI y nos dice mira necesito que hackeéis al enemigo de España no sé quién es Marruecos ¿vale? por ejemplo y que le estéis dando por culo todos los días ¿vale? esto les pasa lo mismo pero rollo iraníes Corea del Norte China Rusia y tal y hackean plataformas públicas de de Estados Unidos y los identifican por sus patrones de cómo realizan ellos esos ataques como X grupo entonces lo llaman APT40 APT39 APT o sea y les dan un apodo por así decirlo y con ese apodo ellos no saben quiénes son las personas que están detrás pero dan por ejemplo si sabes quién es este este grupo te dan un millón de pavos por la información por ejemplo el FBI claro o sea esta lista aquí está digamos el grupo que aquí sí que saben quiénes son censuramos eso ¿vale? es que hay cosas que no pero ¿por qué? a mí me encantaría que entren porque me hacen mucha gracia pero tú quieres que me coman por los pies en TikTok vale vale si es que te van a comer a ti el primero pero a mí me da igual a nosotros no nos da igual que te coman por los pies claro o sea esta lista de Most Wanted está también para que si alguien da información les pagan por ello aquí te dice todo lo que tal yo he visto aquí Sí, ese sueldo en Escafé O sea, si te suelta cada uno de estos ya es Sueldo en Escafé Solucionarte la vida Qué barbaridad Trabajan para la República de China Por chivarte, Pim Por ser un chivato, literal Sapo APT41, por ejemplo Aquí hay un montón Estos son de estafas nigerianas, seguramente Lo voy a buscar O sea, voy a entrar Y van a ser estafas nigerianas Como sea, sí, tío Voy a entrar en el tópico Es que me he perdido lo que acabas de decir ¿Ves? Nigeria, Nigeria Pues es que no ha visto la foto De quien está viéndolo Ah, bueno, sí, claro Vale, esta parte no va a entrar No, por favor Esta parte no va a entrar 117 Mira, ha ocasionado 6 millones de dólares De pérdidas Bueno Y es de Nigeria el tío Bueno, es un ejemplo Vale Bueno, yo creo que no va a entrar en el tópico Bueno, yo creo que no va a entrar en el tópico